El expresidente municipal interino de Puebla, Héctor Montiel, continuó internado en un osocomio particular, tras ser herido con disparos de arma de fuego durante un presunto atraco perpetrado en la 16 Poniente, entre la 9 y la 11 Norte. El sábado pasado, el también empresario llegó en un automóvil sedán color verde a su fábrica de calcetas, y al bajarse de la unidad para abrir el portón y meter su automóvil, fue interceptado por dos sujetos que lo seguían en una motocicleta. Ambos individuos intentaron inmovilizarlo, pero él se defendió y uno de los delincuentes sacó un arma de fuego y le disparó. Tras herirlo, ambos sujetos huyeron a bordo de una motocicleta, mientras el lesionado pedía ayuda. Para médicos del sistema de urgencias médicas avanzadas, llegaron al sitio y le aplicaron los primeros auxilios para luego internarlo en un osocomio particular, donde recibe atención médica. Durante las últimas horas, fue reportado con heridas graves, aunque permanece estable. Una menor de 13 años murió a consecuencia de las heridas que sufrió durante un percance vehicular. La Fiscalía General del Estado comenzó la carpeta de investigación 12.798-2017 de la zona centro, en el Hospital del Istep, donde quedó asentado que el accidente vehicular se presentó a inmediaciones de la carretera federal Ayotoxco. Este percance le ocasionó las lesiones que obligaron a las corporaciones de auxilio a trasladarla a ese hospital, donde finalmente falleció. Un joven de 20 años pereció cuando recibía atención médica en el Hospital General de Tehuacán. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al osocomio para realizar el levantamiento de cadáver de Ranulfo, quien, de acuerdo a la carpeta de investigación 2356-2017 de Tehuacán, fue internado en el área de urgencias del hospital debido a heridas provocadas por arma punzocortante. Las lesiones fueron de tal gravedad que le ocasionaron la muerte, por lo que la Fiscalía indaga quién lo hirió de muerte. Mediados de agosto y el Centro Histórico comienza a lucir los adornos para el mes patrio. Es así como la parte superior de los portales, ubicados en la 2 Sur, entre Juan de Palafox y Mendoza y la 3 Oriente, ya cuenta con adornos relacionados con el mes de septiembre, por lo que no se descarta que en los próximos días la comuna comience el uso de grúas de gran tamaño para colocar los arreglos en el Centro Histórico, Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la zona de las Fuertes, por lo que se pide extremar precauciones para evitar algún accidente. En cámara, Omar Contreras, Ejecatl, Mello Sánchez, Noticieros Televisa.